David Oliver Rodríguez de la Huerga encabezará la candidatura de Vox para los comicios municipales del próximo 26 de mayo. En sólo unos días, el partido más a la derecha de nuestro país presentará el programa con el que pretende mejorar nuestro municipio. En el capítulo de Política Local hoy les presentamos la última de las siete candidaturas que concurren a los comicios locales del próximo 26 de mayo. Vox concurre a estas elecciones con un listado de 20 personas, tres de ellos suplentes, encabezados por David Oliver Rodríguez. Le acompañan en los primeros puestos Catalina Jiménez, María de los Ángeles Bracho o Jorge David Quirós. El partido más a la derecha de nuestro país reclama una nación para los españoles y la defensa a ultranza de nuestra patria. Más igualdad entre hombres y mujeres, sin discriminación de los hombres maltratados y una ley contra la violencia de género que aglutine a ambos sexos. Entre otras, pretenden limitar y regular la entrada de inmigrantes en nuestro país, entre otras líneas de trabajo. Eso en cuanto al ámbito general, porque en tan sólo unos días conoceremos el programa que el partido de Abascal presenta para mejorar nuestra localidad.